Estados Unidos, el país del mundo más afectado por el coronavirus, superó este domingo los 5 millones de casos, inmerso en un rifirraf entre los demócratas y la Casa Blanca, por la decisión del presidente Donald Trump de firmar unilateralmente medidas para paliar los efectos de la pandemia en la economía. Según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos se sitúa por delante de Brasil, con más de 3 millones, la India con más de 2 millones y Rusia con 885.000 casos. Respecto a los fallecidos, Estados Unidos también registra el mayor número de decesos en el mundo, con más de 162.000 y le siguen Brasil, México y el Reino Unido. Los estados más afectados en el país norteamericano por la pandemia son California, Florida y Texas. En cuanto a los muertos, Nueva York es el estado más golpeado, seguido de Nueva Jersey y de California. Pese al avance inexorable de los contagios, el debate político estuvo dominado este domingo por la economía, con un toma y daca entre los demócratas y la Casa Blanca por la decisión de Trump de firmar cuatro órdenes ejecutivas.